Hola a todos y a todas y bienvenidos una tercera vez a Reigns Bueno, vamos a seguir con este juego de chiflados, de reyes muertos y de... De rollos fácticos En fin, vamos allá Quiero seguir jugando porque no sé hasta qué punto puede haber cosas nuevas Y me gustaría llegar a un punto en el que agreguen cosas que yo no haya visto ya, ¿no? En otros gameplays Digamos que el hecho de haberme spoileado a mí mismo en el pasado No ha sido muy buena idea al fin y al cabo Este juego trata mucho de la sorpresa, ¿no? No es lo mismo ver una cosa por primera vez que verla por segunda vez Y ya te lo esperas, en fin Las misiones que teníamos eran comportarse como un triunfador ¿Cómo se desbloqueaba esa? No me acuerdo, pero era algo en plan que quedas como bombadas, ¿no? El segundo era contratar al juglar Y esta sí me suena, de haberlo visto Y terminar una cruzada es algo de la iglesia, ¿no? Muy importante Y esa estrellita que tenemos aquí Ah, vale, vale, vale Esas son las estadísticas, básicamente Vamos allá, venga Un enviado del sultán desea encontrarse con vos en el Lamasco Pues sí, hay que conocer gente Uh, la princesa Maisha Esta cruzada debe terminarse Llevaos el tesoro El tesoro Pero retirad vuestro ejército Así no vais a ninguna parte No, quiero seguir con la cruzada Los locados del este se regrupan bajo el mando de un terrible guerrero Y envía a las tropas Las tropas Que baja esto sí o sí siempre ¿Y la bolita? No, sí Hostia El rey este ha sido informado del estado de nuestro ejército Y prepara un ataque Mmm No, tío, sin retirada Hostia, tío Atacar Vale, sube Estamos en guerra con demasiados enemigos a la vez ¿Denunciamos un alto al fuego? Sí Hostia No es un pequeño problema Un monje ha empezado a morder Oh Vale, esto ya sé lo que es Esto, hombre es lobo Sí Eh Para erigir una basílica en Lamasco Sí Vale Guay He conocido a un juglar Oh Sí Vale, hemos conocido al juglar Bueno, lo hemos contratado El mecenas Ok Cartas nuevas Divina Banda sonora Como suena Son expansiones ¿No? O sea, parece Alegría a la corte Ah, el juglar Vale Los campesinos se rebelan Pillajes Se dirigen hacia la capital El ejército está sobrepasado Cerra las puertas del castillo Reforzad Reforzad el ejército ¿No? O sea Los lobos se comen a nuestros hijos Podemos hacerles caza A ver Habrá que darles caza No La caza ha sido un éxito Bien Esta noche Sí, sí, sí Sube, sube El pueblo está bajando mucho Y Está bajando sin parar Constantemente Los jugadores del este Nos atacan Solo De salvación Sí, sí, sí Oh, mierda Ha bajado Vale Vale, vale Muerto Muerto Ah, no Ah, vale Es por el granero Me has salvado Es verdad No me acordaba No escucháis mis consejos Sin embargo Sabes perfectar quién reina Sobre los hombres Me arrepiento Sí, sí No, a la iglesia Ahora está a tope Un barco ha sido puesto En cuarentena Puede que sea la peste De verdad Sí El grupo está en control Del pez sagrado Es el paraíso en la tierra Vale Creo que estoy muerto ¿No? Quieren matar Os corréis Hacia las profundidades Del castillo Descubriendo niveles desconocidos Venga Vamos a seguir Otra vez en la Más morra esta de mierda En la puerta de arsénico Una trampa se ha activado Bajo vuestros Ah, estoy muerto, ¿no? Vuestra agonía es larga Y dolorosa Y las Y las ratas Se hacen con la corona El imperio de las ratas Escavens En fin Hemos muerto Pero bueno Hemos desbloqueado una cosita José Vale Falta lo de Vale, ahora Conoce al poeta Torpón Vale Respeto su vuestra majestad Me gustaría escribir Una obra Para vos Creo que tengo una buena idea Este es el jugular, ¿no? ¿De qué se trata? Un himno Para honrar los cielos Sí Vale, eso Que me ha dado Nada Un tipo gordo Con una barba falsa Y un apellido rojo Está repartiendo regalos A las cadenas Niños ¡Verdugo! No es mi problema Verdugo, por favor No lo habéis adivinado Yo solo quería compartir caricias Amor y caramelo Sí, claro Qué raro eres Qué raro eres, hijo ¿Querés casaros con la joven princesa del reino vecino? Sí, sí Eso siempre me da Para todo el mundo Sí, sí Un rapturio hambriento me rodea por el este Puedes enviarme para investigar Ve, ve Señor, ¿puedo prestaros? No, no Quiero dinero Aquí una obra piadosa ¿Cómo se asienta el verso en vuestros címpanos? Me revienta los oídos Éxtasis polifónico Polifónico Un lagarto invicioso Remunido a los lados Para transformarse en dragones La caros ¡Guerra de ejército! Vale Un lagarto Manteneréis los sucaos celeste En un estado total de caos Y en guerras internas Vale Bien hecho Espía Los mineros se niegan a acabar Los mineros se niegan Vale Está mal escrito Bueno Más profundo Exigen un aumento Sí o no ¿Vamos bien? No Mi rey es embarazada Os voy a dar un hijo Como corresponde a mi deber Un heredero Un heredero Que bien Salvat al niño Los soldados celestes Están en guerra de nuevo Esos Poblaciones Suros a las fronteras En este mismo instante Dale a la bienvenida Y cerran la frontera Vamos a cerrar la frontera En lo de pantano No No hay dinero ¿Qué se va a encargar? La iglesia Vos Vos Sí porque la iglesia Está muy sobrada Tiene que bajar la cosa Si queréis jugar al herano No quiero jugar a nada contigo Lengua perdida Como te llames Quemar la vasca Y matar a toda la población Hombre no Que animalada Ay mi cuello Vale Susurrando Una joven asegura Que su bastardo Es hijo vuestro ¿Queréis que no se les hagamos El problema? Sí Vale Vuestro doctor Está llevando a cabo Este es el que me hace gracia Como ahora ¿Qué hace? Vuestro doctor Está llevando a cabo Esperando De tener una habitación Hay que detenerle Estoy perfectamente enterado Sí La cruzada Ah que hay que terminarla La empezamos Pero no la terminamos Hombre dice De regresar por mil Los ángeles Me han enviado señales Es voluntad Y no tiene buena pinta La bestia Que señales Allá donde vaya Todo tiembla Y desmarcindiblemente Traigo al demonio Para fortalecer la fe En nuestro señor Que recuerda ese hereje De barrio en el instante No El señor Ahora hace disco De falacia Ha juzgado Arnaud Talamnus Como hereje Y lo ha enviado El verdugo Vaya Al final Muere Sí o sí ¿No? Tan difícil es obedecerme Eso digo yo Es un resultado Para sembrar Las palabras del amor divino De este país De gran vista Suelto Del dedo Suspiro profundo Risa nervioso No es culpa mía Se ha atropezado Con una antorcha Y ha prendido fuego A la orca Mueca de inquietud Los inquincos atacas Debemos defenderlos Del reino del norte Defended Los reinos pobres Están siendo atacados Por todas las partes Uno de mis amigos Quiere ofreceros su ayuda Que remedio ¿No? Hay que construir Una nueva iglesia No tenemos suficientes Un regalo para vos En una de mis manos Por favor No Bueno Una cruz de oro Y se aleja Gritando Pero eso es de la iglesia Y tengo que devolvérsela Venga Tomadla Maldito Payaso ese Señorita Tenemos unos cuantos Toques de espada No, no Por favor No Ahora duelos No Pues de nuevo Tienes con la princesa Del norte Eh Si, si, si Aumentadlo un poco Venga A por él Paga las tropas Eso ¿Queréis probar ¿Queréis probar esta tarta? Un gran banquete Buena idea Vale Ha ido bien Es una mala idea La gente preferiría ir de caza No Esta visita Es una Aquí te dejan un bucle Si dices Si, si A los dos a la vez Sigues así todo el rato Y Es un coñazo Esta visita es una maniobra de despiste Para Nuestras tropas Tarina Tenemos más dinero Para destruir a los infieles Mi señor Si, más dinero Uy Uy Nos sobra el dinero Compartámoslo Es todo mío El Ábaro Levantar una fortuna personal Y como sé que es una fortuna Nadie Ningún sitio me dice Donde hay una fortuna Quiero decir No lo sé El jabalí contra el que lucháis tiene una debilidad, pero ¿por qué eres de un golpe bajo? Eh, sí. Eh, sí. ¡Ay, pobre! Pues era Guillermo, ¿quién eres tú? De repente, ¿así? No, un préstamo. Dame préstamo. Gracias. Ah, pero he perdido el bufo aquel del dinero. Vaya. Sí. El sueño de cualquier alquivisa de plomo en oro. No, déjate de experimentos que me cuestan muy caros, ¿eh? Eso es darle más poder. No. Eh, me gustaría. Por lo de la cruzada. Sí. Sí. Gracias. Otra vez. Joder, pero que no he terminado la cruzada ya de una vez. Si digo que no, ¿qué pasa? Bueno. Vale. Por favor, hazme terminar la cruzada. ¿Y esto de aquí? A ver, ¿qué nuevo? Tener un romance. Uh, interesante. Una escuela para educar el pueblo. Sí. Eh, no voy a hacer caso de este pájaro. Siempre me jode. Vaya, ahora me he hostidiado. No sé. Anoche escuché una serie de ruidos inquietantes en el castillo. Reforza la guardia. Eh, sí. Un enviado del sultán desea encontrarse con vos en Lamasco. ¿Quién es? Ah, la mujer está. Esta cruzada debe terminarse. No, no creo que termine la cruzada. Joder, con el dinero, maldita sea Pues qué remedio No He descubierto un juego en pintor un genio Sus obras son las pruebas evidentes de la vida en la tierra No será el que pintó la capilla sextina ¿Cómo se llama? Joder, tío, un nombre así como italiano ¿Miguel Ángel? ¿Miguel Ángel? Uno de esos italianos, me acuerdo, ahora mismo, eh Disculpadme ¿Trenlo ante mí? Gregorio, sí, pues está basado en ese, fijo Me llamo Gregorio, es con mi toque de pincel y busco dinero Vamos a cambiar el mundo Sí, pero no tengo dinero, vale, soy pobre Vale, gracias Vale, soy tonto Joder Quiero hacer cosas nuevas Yo termino la cruzada, por el amor de Dios Pero un pelón lejano, enseña a los niños a escupir sobre los sobres en el rey Merecido, sí, sí Eso decías para mostrar la vida, entonces nos ha podido daros un tiempo libre Sí Sí, sí, pinta, pinta Sí, impone, impone No Sí Sigue con la cruzada La iglesia está con mucho poder, hay que acabar eso Sí, así se enfada un poco la iglesia No te voy a mirar a ningún sitio porque no tengo dinero No quiero más retratos Espera, eso solo afecta a esto, vale Arcea moderno No, gracias, déjame en paz El rey de lo este ofrece una gran suma Una pequeña parte de nuestro reino Hombre, tampoco es una gran suma, eh Magia blanca No, gracias Mierda, mierda No, otra vez Otra vez Creo que no hay escapatoria, ¿no? De la bazmorra Siempre me voy a pinchar A continuar, continuar Puerta de la sal Atacar La quita sea Ahora No doy, eh, no doy En fin Un nuevo golpe Vaya, que bien, ¿no? Que ilusión El rey ha muerto Ala ¿Y este cuento ha durado? Dos días Cada vez duro menos Es que es lamentable La cosecha magnifique este año Alimentado al pueblo Alimentado al ejército Pueblo, al ejército A todo el mundo Venga Tienes vuestro Del universo Quieren ¿Vuestro pellejo? ¿Podemos continuar con la cruzada? Que sí, que creo que Continuemos con la cruzada Conceden un duelo Vamos a estar en el mundo Que soy suyo Yo voy a estar En el mundo Que soy suyo Y aguantaréis la masa ¡Guardia! A ver A ver A ver ¿Qué hace esta? Estoy esperando A que ataque A ver A ver ¡Venga ya! ¿Cómo puede ser tan malo? Comadreja escurridiza Si la última vez Lo entendí He ganado Abandonar la cruzada No El sur Coordinan un ataque Contra el reino Pedimos ayuda al oeste Dinero Sí, sí Dame dinero Dame dinero Ahí está Una nueva iglesia No No tenemos suficientes No voy a gastar dinero ahora Sí, sí Vamos a casarnos Sí, sí Vale Vamos a pagar Pues tío Me ha chupado casi todo Eh ¡No! ¡Venga ya! ¡Oh por Dios! ¿Por qué se está volviendo tan difícil el juego ahora de repente? Madre mía Ni una, eh Con la maldita cruzada No atraigas nada No Joder Me baja todo, eh Sí, sí Alista más población ¿No es que andemos de verdad en el norte? Defended Sí No es mi problema Que me huyen Que no sabemos cómo hacer crecer las fresas Las ejecuciones primero Ahora no, por favor No La iglesia Sí Claro, sin problema Vale La granja me salva Otra vez Otra vez Otra vez Mía Fuego Aire Vale Vale, no suele el pie No, no se puede No se puede Hay que volver atrás Hay que encontrar la llave Fuego Neutra Arsénico O sal Sal Mercurio Oro Mercurio Huir Continuar Sal Arsénico Sal Continuar De lugar Remedia vuelta Huir Sénico Vale, ya está He muerto No se puede O sea, cuando vas a la mazmorra huyendo de la iglesia Lo tienes negro O sea, de verdad Mira, último intento Si no consigo nada Nada En este Ya Lo dejo Ya Me doy por vencido Ingeniería nefasta En el asunto Venga, sí Venga, sí Nada de aumentos A ver No, no, no No sé en ninguna parte No Mira Alguna cosa más Quiero dinero Una cosa más Una cosa más Y esto me bajará todo Ya verás Ya verás ¡Por sí! Pensaba que me subiría todo Pero no, no, no Ese desgraciado siempre te jode Me cago en el bufón En el momento destruye La gran hombre Nosotros esperan sus órdenes Las balas a las víctimas Evitar el saqueo ¡Oh, Dios mío! Vale, se acabó Ah, bueno La granja Espera, sí La granja Hombre, creo que quieren pagarme los impuestos Ah, el champignon azul No, gracias Ya lo hice una vez Y ya está Venga, vamos a la tumba de San Armando No quiero jugar a nada Muérete No Expulsadlos Expulsadlos Se me acuerdo que la ocasión sea peste Debe determinado Puerto Vale Oh, Dios mío, vale, se acabó Vale, he muerto otra vez Pues nada, pues lo voy a dejar aquí Vale, o sea, se acabó Reigns, de momento, a menos que Mucha gente quiera que continúe, no voy a continuar Ya me he cansado No tengo suerte, no soy bueno En este juego, que es un punto en el que se vuelve Bastante difícil, y lo de la cruzada No logro terminarla, no hay manera En fin, vamos a dejarlo aquí, y dadle un buen like Si os ha entrenado, ni que sea Suscribiros y nos vemos al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós